Bien, aquí en esta marcha tan importante nos encontramos con otro hombre revolucionario que ha defendido nuestra patria acá y fuera de nuestras fronteras, el canciller de la República, Jorge Arreaza. Canciller, coméntenos la importancia que tiene hoy, otra vez, el pueblo revolucionario movilizado ante esta arremetida nuevamente de las medidas arbitrales del gobierno de los Estados Unidos y la importancia que tiene que el pueblo conozca a detalle de lo que significan estas medidas que ha tomado el presidente Donald Trump. Mira, primero resaltar que hace 200 años este mismo pueblo estaba por los caminos de la Nueva Granada, después de atravesar los Andes, de ganar en Pantano de Vargas, estaban esos lanceros venezolanos y también los neogranadinos que se sumaron con Bolívar al frente dándole la libertad a la Nueva Granada, a lo que hoy es Colombia, con el gran proyecto bolivariano como objetivo definitivo de una gran república que uniera a este continente de nuestra América desde México hasta Argentina. Hoy seguimos en la calle enfrentando a los imperios, entonces era el español, hoy es el norteamericano. Y arremeten contra nosotros, nos toca una vez más estar al frente, en el epicentro, en la vanguardia, liderando la batalla por la libertad de nuestra América. Nos sigue agrediendo el imperio. Ayer han formalizado, han tratado de legalizar según sus leyes el bloqueo que ya era parte de la práctica diaria contra Venezuela. Y nosotros estamos aquí, el presidente Maduro es un hombre de un valor y de una lealtad con su pueblo y con el proyecto bolivariano inconmensurable. Y aquí está su pueblo, dando muestras de que está con él, de que está con el proyecto de Chávez, con el proyecto de Bolívar. Y seguiremos en la calle. Y ni mil Bolton, ni 500 mil Trump podrán impedir que Venezuela siga su camino de libertad y que nuestra América siga su camino de unión y de libertad definitiva. Seremos un polo de poder. Más temprano que tarde se abrirán las anchas alamedas de las que habló Salvador Allende y las vamos a transitar en colectivo como pueblo. No las oligarquías, no las burguesías. Ellos se quedarán entregados a los Estados Unidos y su élite dominante. Nosotros como pueblo en la calle lo vamos a lograr. Nosotros vamos a vencer. Presidente, ya sabemos que el embajador Samuel Moncada va a hacer esa denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que otras medidas va a tomar el gobierno bolivariano ante esta situación. Y además, ¿cuál es su mensaje de esperanza al pueblo revolucionario para enfrentar estas nuevas dificultades que se cierren contra nuestra patria? La esperanza es que nos mantengamos juntos, unidos en la calle y que seamos creativos y que logremos todos los caminos alternativos para vencer este bloqueo. Que tengamos fe y tengamos también confianza en nuestro liderazgo político. Y este es un mensaje no solo al chavismo, a los revolucionarios y revolucionarias, a cualquier venezolano de bien. Lo que nos están bloqueando es a la patria, es a la nación venezolana, es a todos y a todas. A nuestro vecino que es adecuado, a nuestra vecina que es copellana, a nuestro otro vecino que votó por Henry Falcón, por quien sea. Nos están bloqueando a todos y esto es inaceptable. Es un momento, como ha dicho el presidente Maduro, de unidad nacional. Tenemos que estar unidos para vencer y estamos seguros que así será. Muchas gracias. Gracias, canciller.